Las compañías de transporte de Pastaza, Sentinela del Oriente y Río Tigre están realmente preocupadas por las malas condiciones de la vía en varios tramos que van desde Chapinza hasta Copataza. Sectores de las vías con piedras sobresalidas y caminos junto a despeñaderos son parte del diario Vivir de las Unidades que brindan el servicio a los ciudadanos de diferentes comunidades de Pastaza. Viajamos junto a las unidades y el conductor nos relata la triste historia del transporte que vive día a día. Pésimas condiciones la vía. ¿Es en todo el trayecto de aquí después de Chupitaya hasta adelante? Sí, desde el trayecto de Chupitaya hasta Copataza. Realmente sí, lo que nosotros queremos es la pronta intervención de ciertos tramos que corresponde la vía, lo que es Copataza, Chapinza y sus... en todo el trayecto. Lamentablemente hasta ahorita no hemos tenido nosotros una respuesta inmediata, diríamos así, en las cuales, en las condiciones que, bueno, ya podrán mismo ver en los videos que están hechos que prácticamente se corre el riesgo de que las unidades se vayan para abajo, el riesgo mismo de los usuarios en los cuales viajan con nosotros. Entonces eso es lo que pedimos de favor al señor prefecto, nos ayude interviniendo en las cuestas que están críticas. Tanto lo que es en el sector de, digamos, en este de Copataza, y también Villano, que hoy tenemos ya que no pueden prácticamente salir los buses. Bien, es cierto, aquí estamos nosotros para cooperar también como Cooperativa Sentinela del Oriente. También he conversado con el compañero gerente de Río Tigre, el señor Alex Sánchez. Y hemos visto la necesidad de que si nosotros podemos aportar en algo como operadoras, pues estamos prestos para nosotros también precautelar las unidades de cada uno de los socios, que no es algo que cuesta, digamos, unos mil, dos mil dólares. Están miles en el camino y que nosotros queremos, o sea, salvaguardar todo lo que corresponde a las unidades. Como transporte intraprovincial, en la cual hacemos las frecuencias en rutas como la vía Puyo-Copataza, en verdad, pues tenemos una vía de tercer orden a partir del sector de Chubitayo. Cabe recalcar la experiencia que ha tenido usted, pues, mi estimado, en viajar en una de las unidades y palpar la realidad de la que vivimos como transportistas. Dentro de ello, pues, una vía de tercer orden que está en muy mal estado. Hemos ya hecho acercamientos anteriores. Esperamos que con el inicio de gestión del señor prefecto André Granda, obviamente, se iba a coordinar de forma inmediata, dando alusión a las comunidades que existen dentro de todo el tramo en lo que es Puyo-Copataza. Entonces, no hemos tenido una respuesta todavía. Esperamos que se comience a ejecutar un plan de mantenimiento de forma inmediata, porque esto es prioritario. Yo siempre he sido enfático en que no esperemos que el día de mañana tengamos una desgracia o esperemos recurrir a alguna situación de forma emergente para ahí sí intervenir de forma inmediata. Entonces, sí nos preocupa mucho. Creo que somos dos compañías las que damos el servicio, tanto lo que es Sentinela Oriente como Transportes Río Tigre. Y sí nos preocupa el tema del deterioro de las unidades. Cabe entender que el mantenimiento de cada una de las unidades es de costos muy altos y eso en el costo-beneficio, prácticamente en esas frecuencias, con ese tema de, con el estado de la vía, pues sí nos afecta económicamente a cada uno de los dueños del transporte intraprovincial. Uno de los temas muy importantes es la seguridad vial. Cabe entender que ese es uno de los términos en el cual cualquier medio de transporte y en las mismas instituciones que están dentro de las competencias las deben dar a los ciudadanos. Dentro de ello, tengo que recalcar que en el tema de la vía Copa Taza tenemos algunos puntos que son críticos en los cuales no brindan las garantías necesarias y Dios no quiera evitemos o tengamos que tener una desgracia no solo en material, sino pérdidas humanas que la verdad salieran de nuestra responsabilidad ya que en las mismas partes críticas existen cuestas que a los lados hay precipicios y eso da mucho que preocupar. Eso sí, por este medio, pues solicitarle al señor prefecto una intervención inmediata en las partes críticas de la vía Copa Taza porque, como lo había mencionado, la afectación es también a las unidades. Es el tema de los mantenimientos repuestos que están en riesgo dentro de las vías malas. Gracias. Gracias.